Y es que amigos, vamos a ver el vídeo, el vídeo de Aldama y Sánchez, el vídeo que está recorriendo el mundo y lógicamente Sánchez llamó a Aldama a un meeting y luego le llamó a un reservado en el cual hablaron, en el cual le dijo que sabía lo que estaba haciendo y le daba las gracias o sea, si sabías lo que estaba haciendo y le daba las gracias es porque, porque hombre, tienes que tener mucha confianza con él de hecho, Aldama era el nesodo corruptor de todas las alzas de todos los perejiles del Partido Socialista vamos a ver el vídeo Pues ahí tenemos amigos, lo que hace la corrupción, hace amigos increíbles pero cuando a uno le pillan, pues ya no se conocen de nada de hecho, Sánchez, antes de que saliera la foto, decía que nunca la había visto Aldama pero es que con Sánchez ya, esto ya es un descarado, es como le dicen en Hispanoamérica es un descarado, esto es un descarado que no tiene límites Bueno, él va cambiando las versiones constantemente, ¿no? como ha hecho con todo, como por ejemplo con el caso Delsi, ¿no? porque en el caso Delsi se dieron hasta 11 versiones diferentes, ¿no? una contradictoria con la anterior y así sucesivamente, ¿no? y en este caso, pues, hombre, no llegan a 11, pero efectivamente sí al principio le preguntaban y él no respondía, no respondía con Aldama no decía que no había estado, tampoco decía que había estado sabía perfectamente que se había hecho una foto con él ¿por qué? pues porque quien le lleva es Coldo y Coldo, según hemos averiguado justamente por estas declaraciones de Aldama Coldo es, en realidad, el hombre de Sánchez más que Ábalos era Coldo es decir, a Coldo, Sánchez pone a Coldo con Ábalos y Ábalos no es quien lo reclama sino que es Sánchez el que se lo coloca allí probablemente para espiarle, o vaya usted a saber, ¿no? al final resulta que pensaba que le podía espiar y se hicieron amigos y claro, se empezaron a repartir los beneficios de todo esto que estaban montando lo cierto y verdad es que, bueno, él está cambiando y todavía, tenga usted en cuenta, don Jesús que Aldama ha dicho que todavía le saludó en otra ocasión más que fue en la fiesta de cumpleaños de Ábalos en el restaurante de Aldama en el restaurante de Aldama, sí, efectivamente y que ahí, pues efectivamente, igual tiene también alguna foto o hay algún vídeo no sabemos, ya veremos qué es lo que va surgiendo porque esto lo ha dicho el señor Timmermans y yo creo que tiene toda la razón que es que tiene guardada toda la información y él la va a ir dosificada